Hola, Jorge y Beatriz. Nora ya dijo lo importante que es para nuestra cátedra la presencia de ustedes y a mí me gustaría pedirles que profundicen un poco más esto que ella misma señaló. ¿Cómo ustedes transformaron esta situación de tremendo dolor en un acto político y cómo desarrollan esta especie de militancia día a día? Bueno, eso es una pregunta que normalmente nosotros recibimos porque nuestra intención es, y creo que va a ser así, el cambio a través de la educación porque si es un cambio cultural del que estamos hablando, lo mejor que nos puede pasar en este momento están en una universidad hablando de esto, y lo mejor que nos pudo pasar, por ejemplo, en todos estos años que a pesar de que hemos ido a varias universidades, hemos tenido mucho contacto con alumnos de secundaria. Estos chicos, con su inexperiencia, nos han transmitido conocimiento, a tal punto que muchas escuelas ya tenían algunos trabajos preparados y al terminar las charlas nos decían, yo tuve tres noviazgos violentos, entonces la problemática de la violencia todavía no se entiende porque está vinculada al machismo, entonces separar, como muchas veces dice Jorge en las charlas, el te quiero o te quiero por ser tu amo, te amo o tu amo, pero creemos que el camino se está abriendo porque cada vez se está insertando más en la sociedad, no solo padres, organizaciones, universidades, escuelas, yo el fin de año pasado preparé junto a dos escuelas religiosas, y lo remarco religiosas porque antes siempre les digo, la religión decía, bueno aguanten un poquito, le decían las mujeres, en cambio en este año se prepararon como materia final violencia, de género a la mujer y al niño, eso nos está marcando que hay un cambio en la sociedad, así que bueno, pienso de que si bien lo tenemos que profundizar y estamos por un camino correcto. Cuando pasó el asesinato de mi hija, los dos primeros años estuve abocado al tema del juicio, porque además de todo, además de todo, la justicia argentina es un poco renga, la justicia argentina es tan renga que el propio fiscal del juzgado de instrucción número 43 nos dijo que le llevemos pruebas, porque Vázquez estaba con una falta de mérito, y lo tenía en libertad. Yo en un primer momento pensé que se entraron a suceder casos de mujeres quemadas, que el problema se sucedía por la impunidad, digo bueno, mientras Vázquez esté suelto, esto es una cosa así, pero Vázquez después quedó preso, y a partir de que quedó preso se siguieron repitiendo, y después que terminó el juicio, después de dos años, cuando tuvimos más tiempo como para empezar a pensar y a ver que el problema no era un problema de represión. O sea, hoy tenemos una ley, la 26485, que condena cualquier tipo de violencia, sea la mujer, esposo, no esposo, concubino, no concubino, cadena perpetua, homicidio agravado por femicidio. Pero tenemos 30 mujeres muertas, cada 30 horas tenemos una mujer muerta. Entonces, el problema es más grave, no es más grave, es más profundo. Acá no pasa por la represión, pese a que leyes tenemos que tener, es buena la ley, pero también la ley 26485 habla que hay que incluir en la currícula desde jardín de infancia, desde primaria, desde secundaria y de universitaria, el tema de género. Hay infinidades de colegios, la mayoría de los colegios de la Argentina no tiene incluido en su currícula el tema de género. Esta es una lucha, y en esta lucha estamos. Muy bien, primera información, se lo adelantamos en uno de los títulos, llegó el día finalmente, 16 horas, a partir de ese momento el tribunal comenzará a leer el veredicto por la muerte de Guanda Tadell. Se hace saber que el tribunal ha resuelto, primero, condenar a Eduardo Arturo Vázquez, filiado en autos, como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, atenuado por su comisión en estado de emoción violenta, a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. Por eso yo me siento muy halagado de estar en la Universidad de Quilmes, con la preocupación que tienen también en la Universidad de Quilmes por el tema de género. Esta gente que tenemos nosotros, esta calidez que tenemos, que vemos en las universidades, pero también lo vemos en los sindicatos, porque hemos ido a sindicatos, y sindicatos de distintas concepciones políticas, lo vemos en las fuerzas políticas. El conjunto de todo esto, toda esta suma, en muchos años, no vamos a decir que estamos al alcance de la mano, ni mucho menos, pero vamos a tener un país más igualitario, vamos a tener un país donde terminemos definitivamente con la sociedad machista, porque en definitiva es un cambio de sociedad. Cuando arrancaste dijiste que el fiscal te pedía pruebas. ¿Y qué pasa con la justicia? Porque vos hablaste de prácticamente el resto de la sociedad. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Vos también ves que desde la justicia hay un cambio? La justicia argentina, después de todo lo que yo vi estos últimos años, aparte de la justicia penal, la justicia federal, son espantosos, son verdaderos delincuentes, yo veo que son delincuentes, hay jueces buenos, hay infinidades de fiscales, de jueces buenos, pero está enquistado una casta ahí que es espantoso. Eduardo Arturo Vázquez está cumpliendo una pena de cadena perpetua, quiere decir que por 35 años Vázquez tendrá que estar en un penal, si tiene buena conducta, si estudia como está estudiando, pero dará salir en una condicional dentro de 35 años. Si el papá de Wanda Tadei no hubiera tenido los recursos, que no son pocos, si no hubiera tenido el tiempo, si no hubiera podido pagar a peritos, que hay que pagarle a los peritos y no cobran baratitos los peritos. Si Jorge Tadei hubiera sido un trabajador en relación de dependencia, un obrero, un albañil, que tiene cuatro hijos, que tiene que alimentar a su familia, que le mataron a la hija, pero él tiene todos los días para parar la olla. Bueno, entonces, Eduardo Arturo Vázquez estaría en libertad. Bueno, y en este camino ustedes desarrollaron como una línea de trabajo para acompañar a otra gente, eso es lo que vos decías, Betri. Sí, inmediatamente nosotros como familia tomamos diferentes caminos que los que normalmente les pasa. Sí, yo pasé por crisis de estar encerrada buscando las pruebas. Las pruebas yo conseguía, por ejemplo, que todo el grupo callejero se había cambiado el número de teléfono, dónde vivían las direcciones, cómo se movían, personas que me vinculaban y me pasaban información. Bueno, y después, a los cinco meses, muere Fátima Catán, que en este momento está en los tribunales Loma de Zamora. Es un caso emblemático que muere con el 95% del cuerpo quemado y yo ahí sí llamo a la madre y empiezo la carrera de empezar a salir a la calle de alguna manera. Y estoy en varias campañas, una es la que visitar las universidades, otra fue en la Feria del Libro de Buenos Aires, visitar municipios, consejos deliberantes, y bueno, se van consiguiendo de a poquito porque hay muchas cosas por resolver. La mujer y el niño tienen demasiadas carencias. El Estado, los gobiernos provinciales y los municipales deberían proveer ciertas herramientas que las estamos proveyendo como sociedad los que estamos involucrados en esto. Hoy, en este momento, hay mujeres que están siendo golpeadas. Mujeres que de repente no tienen un 0800 o de repente tienen un 0800 pero está en la otra punta de donde vive. Nosotros tenemos que tener esas mujeres y esto es por ley, porque esto no es que se le ocurra a Jorge Tadej. La ley 26485 dice que además tendrá que haber refugio, que además tendrá que atenderse a las mujeres. Se ha hecho mucho en los últimos años en el tema de género, pero tenemos que profundizar esto que se hizo. Tenemos que tener un presupuesto. No puede ser que el 0,016% del presupuesto esté destinado a la 26485. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer si tenemos cosas inmediatas y cosas. Y el tema de la educación es fundamental, que esto es lo que tenemos que poner todo el acento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.